Y avanzamos en la fuente regresiva para llegar a la noche buena. Y ayer vimos el anuncio del ángel a Zacarías, a Isabel quedó rezagada. Pero hoy vemos que el anuncio del ángel a María, siempre en el Evangelio de Luca, José quedó rezagado. A José lo mencionó, como hemos escuchado el otro día, Mateo. Mateo sigue la línea varonil del dueño del estofado y la mujer queda un poco rezagada. Pero ánimo. Dice así, este paso del Evangelio de Luca que tantas veces hemos comentado. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un nombre perteneciente a la familia de David, llamado José, en nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, María quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, No tema, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y dará a luz un hijo a quien propondrás el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Bueno, yo me quedo aquí un ratito. La diferencia y la coincidencia con el anuncio a Zacarías. Zacarías también quedó desconcertado, pero pregunta, ¿Cómo voy a estar seguro que sucederá esto? María queda desconcertada y se pregunta interiormente, ¿Cómo puede ser esto? Porque yo no conozco ningún hombre. Estoy prometida, pero no lo conozco. Pero el ángel la reasegura. Tranquila, el Espíritu Santo se descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Y mira, también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. Es la primera vez que en el Evangelio aparece esta afirmación que para Dios no hay nada imposible. Y María inmediatamente contesta, Yo soy la servidora del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel puede volver tranquilo a estar frente a Dios. Que el Señor nos ayude entonces a ser como María, que no pone en duda la afirmación del ángel ni pone en duda el consentimiento de José. No, no, se confía en el anuncio del ángel porque es eso el que trae la buena noticia. Amén.